quiero saber si alejandra es la mujer que estoy esperando es tímida y si ella no es alguna alguna chica que me quiere en este momento vamos a ver aquí tímida nada mi querido lo que pasa es que tú no has sabido por dónde por dónde es la cosa el día que tú descubras por dónde es la cosa y ahí vas a ver lo tímida que es mira esta man es así no sabes a qué dice así deje 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 después así es ella todo lo que tiene que tuve que no sabe por dónde prender la caldera querido mira comienza por un buen regalo y después la lengua ya sabe no es de me regalito no sé qué y después cuando llegue cuando llegue a los finalmente ahí también tienes que usar la lengua pero ya es para otra cosa pero como tú no tienes mucha práctica en eso mi querido guayaba por eso es el problema te aconsejo que tome unas clases antes de cómo se come guayaba ok para que cuando llegue finalmente tú ahí la más se vuelva loca por ti se va a enamorar de ti miguel ella se va a enamorar de ti ok pero aprende algo como que como que a ti no te gusta bajar al pozo ya hay que bajar al pozo querido conocí un chico pero es de raza negra yo nunca he tenido un novio negro pero me gusta mucho quiero saber si la relación funciona o qué me puedes decir déjame ver mi amor déjame ver mira te va a decir una cosa mira yo te aconsejo que yo te aconsejo que vaya con el negrito este en el negrito te va a dejar gratos recuerdos mi amor todo el problema el problema de tener un novio negro es que cuando él se va el negro el negro se va te deja un gran vacío adentro que pocos hombres pueden llenar ese vacío enorme que te deja un negro con él se va de tu lado mi amor pero se va a ser inolvidable ahora la cosa si te puedo decir mi vida este tipo tienen buenas intenciones contigo bueno tienen malas intenciones no pero son ricas las intenciones del van contigo te va te va mira este mate va a pegar una furonfana que tú mira tú le vas a decir así hay negro por favor tírame en la pared y llámame de lagartija por el amor por el amor de dios así vas a estar tú allá quédate con él mi amor dale dale que tú vas a ser feliz como una lombriz tú sabes que lo peor que puede pasar con un hombre cuando lo peor que puede pasar a un hombre con él se desnuda la peor cosa que puede hacer una mujer cuando un hombre se desnuda es que lo mire y que haga más o menos así va a ser el que tú vas a encontrar ahí querida así de simple con la rey quiero saber si ahora que me quieres y de algo por mí o sólo está jugando conmigo quiero amor lo quiero hoy me quiero gracias mi amor este malo que quiere furonfa mi amor él quiere furonfa le encanta le encanta comer coctel le encanta comer ceviche cevichito eso es lo que le gusta cevichito él viene por su cevichito su sopita caliente y eso es lo que le gusta al man está y tú yo estoy enamorada y es un sapo no puede pensar se convierte un príncipe resulta que siempre un sapo el tipo sigue siendo un sapo en serio que es un sapo tú te vas a dar cuenta de eso después pero ya te enamoras de un sapo lo siento mucho decirte esto mi amor pero tú vas a encontrar una que eso no te imagino lo que te va y si yo te contara lo que te va a hacer el próximo mira si yo te cuento uno por ciento de lo que te va a hacer el próximo que tú vas a conseguir mi querida mí me bloquee el canal y me prohíbe en la web para siempre ya así si yo te contar uno por ciento de las furonfa de que te va a pegar este mando y cómo te la vas a hacer te vas a quedar así hay aquel bobo aquel ya pasó feo y la tenía chiquita además aquel 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 aquel